¿Qué es la oportunidad que nos están dando en este momento los dirigentes por habernos elegido? Siendo tan jóvenes, sin tener una gran experiencia como entrenadores, entendiendo que estamos en una fase de crecimiento y de aprendizaje, que esto del fútbol es siempre, siempre se puede aprender y mejorar en algunos aspectos. Siempre tuve una relación estrecha, que estaba vinculada principalmente por mi primo, que jugó en este club y en el año 2015 lo vine a visitar. Y ahí ya quedó un contacto, pude conocer al club por dentro, conocer a sus dirigentes. Y bueno, a partir de ahí empezó una relación que se sostuvo en el poco tiempo, que hace ya dos años y medio aproximadamente, donde cada vez que venía en Argentina nos juntábamos para charlar de distintas cosas. La verdad que yo tenía ganas de volver a empezar y esperé todo este tiempo porque esa oportunidad sentía que tenía que justamente coincidir con la característica que en este momento me ofreció O'Higgins, con respecto al lugar de trabajo, la clase de dirigentes que tiene la institución. Y el fútbol chileno además creo que es un fútbol que está atravesando un muy buen momento y que para mí era inquietante poder llegar y conocerlo por dentro. Si bien por fuera lo conozco porque me gusta ver fútbol, hoy tengo la posibilidad de estar dentro y para mí va a ser todo un desafío y todo un aprendizaje. Si no, hoy fue el día de toma de contacto con los futbolistas, nos estamos conociendo. Si bien yo a ellos los conozco de haberlos visto jugar en todos estos últimos partidos, ellos a mí no me conocen y bueno, esto es un proceso que no hace más que comenzar. Lógicamente que es una competencia profesional y necesitamos todos, por el bien del club, sumar puntos, empezar a ganar. Pero también hay que desarrollar una idea, darle forma al equipo, expresarle a los jugadores cuáles son las condiciones principales que nosotros pretendemos. y todo eso, si bien lo vamos a hacer en esta semana, sabemos que no se consigue en tan poco tiempo. Pero sin duda que tenemos que tener reacción, el equipo lo noté con buena energía, con mucha confianza y con deseo de salir adelante. Y eso como punto de partida me parece que es muy importante. Si bien uno tiene buena referencia de ver partidos, al final el entrenamiento, el día a día para los entrenadores es fundamental. Entonces hoy encontré un grupo con ganas, con ganas de revertir la situación, de empezar a ganar. Pero bueno, es solo el comienzo, es muy prematuro aún el tiempo que llevamos como para conocer al 100% cómo son, qué piensan. Obviamente que los conocemos futbolísticamente, pero todavía únicamente con eso no alcanza. Cuando jugamos el domingo es necesario que ya empiecen a asimilar las cosas que nosotros pretendemos. Un poco en eso se basó el entrenamiento y nosotros todavía nos quedan 6 entrenamientos por delante y creemos que podemos llegar a estar en buena forma el próximo partido. Y después, lógicamente, que el futbolista nunca va a estar preparado para las derrotas. Se entrena y compite para ganar y cuando eso no ocurre, inevitablemente altera tu ánimo. Pero también se da en el fútbol esto de que cuando se produce un cambio de entrenador, generalmente las expectativas se renuevan, se generan nuevas ilusiones. Y eso para nosotros es una buena ventaja.